Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Mundo. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, 46 de Win Telecom y 20 del Telecable Dominicano. Soy Estefany Soto, de inmediato iniciamos con las informaciones. Y es que en más de 336 millones de pesos hasta el momento, se cuantifica el impacto económico en el país por el cierre de la frontera con Haití ante el conflicto entre ambas naciones. Según reveló este viernes el ministro de Agricultura, Diana Encarnación, nos amplía. A más de tres semanas del cierre total de todos los puntos fronterizos con Haití, el comercio binacional sigue siendo gravemente afectado por el conflicto que mantienen los dos países por la construcción de un canal en el río Masacre. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, habló del impacto económico que ha generado la problemática, siendo los productores los más afectados. Hoy va el ministro Paliza y el ministro de Industria y Comercio a la frontera a honrar el compromiso que hicimos la semana pasada, de pagarle a los comerciantes y a la gente que está involucrada en todo el comercio con la frontera, en la frontera con Haití. El funcionario informa además que el gobierno iniciará este viernes con la entrega de los cheques a comerciantes y productores que han sido afectados por el cierre de la frontera. Vamos haciendo incluso, yo decía ayer, que aquella persona que no son proveedores del Estado porque no tienen las condiciones, el ADA, la Asociación Dominicana de Agricultores, va a recoger esos huevos, lo va a pagar y nos lo va a suministrar a nosotros para nosotros hacer los pagos correspondientes ya a la Asociación Nacional, que es el ADA. El ministro de Agricultura fue abordado sobre el tema previo a la entrega que hizo ese ministerio a la Dirección General de Ganadería de 11 vehículos de carga tipo furgonetas, valoradas en más de 10 millones de pesos. Estos vehículos servirán como transporte de las unidades caninas que trabajan en los controles de frontera, aduanas y cuarentena destinadas a inspeccionar la entrada y salida del país de productos agropecuarios. Con la entrega de estos vehículos y las unidades caninas, el gobierno fortalece los controles para proteger al país de la introducción de plagas y enfermedades. Diana Encarnación, Noticias Unmundo. Y el secretario general del Partido Fuerza del Pueblo, Antonio Florian, informó que el próximo lunes 2 de octubre el presidente de la organización, Lionel Fernández, se trasladará a la provincia de Dajabón para encabezar una reunión de la Dirección Política de la Entidad Partidaria. En su anuncio, en una conferencia de prensa realizada este viernes en la Casa Peñita, dijo que de manera extraordinaria, la alta dirección de la Fuerza del Pueblo sesionará en la provincia fronteriza a las 12 de la tarde, en atención a la situación tensa que se vive en la frontera de nuestro país con Haití. Vamos a visitar en sitio y lugar la frontera, vamos a sesionar, vamos a trabajar, vamos a discutir los temas relacionados con la problemática que se derivan de esta cuestión que ha generado una situación tan dificultosa para la República Dominicana y por lo tanto vamos a estar presentes y queremos llamar la atención a todo el país para que esté pendiente de los resultados de esta reunión de trabajo. El general de la Fuerza del Pueblo indicó que la reunión se hará para poder contactar y escuchar de manera directa a los diferentes sectores de la zona que han sido afectados por las medidas apresuradas que han tomado las autoridades dominicanas. En otro orden, el expresidente Danilo Medina dijo que viene como cobrador a pedir votos por el candidato presidencial Abel Martínez, a quienes sientan gratitud por su organización. El expresidente estuvo este jueves en la Comunidad de las Cordas, en el distrito municipal de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Medina dijo que cuando era presidente, su gestión era modelo a seguir para otros presidentes. Entonces yo hoy vengo a cobrar. Vengo como cobrador. Yo quiero que esa gratitud que tienen hacia el PLD no la paguen en febrero y en mayo votando por los alcaldes en febrero y votando en mayo por los candidatos a diputados y senadores y especialmente por el compañero Abel Martínez, que será el próximo presidente de la República Dominicana. El expresidente Medina en su discurso hizo mención de la presencia del exdiputado Pedro de Olio, un reconocido ganadero de la región, a quien presentó como el próximo senador de la provincia, María Trinidad Sánchez. Cambiamos el tema y el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología del Viceministerio de Salud Colectiva, emitió una alerta epidemiológica por el inicio anticipado del incremento estacional de casos de infección respiratoria aguda, sugiriendo un patrón estacional adelantado al observado en temporadas previas a la pandemia de COVID-19. Según se informó la entidad, la decisión fue tomada en seguimiento al comportamiento de enfermedades bajo vigilancia, como son los virus o enfermedades respiratorias. La institución explicó que el alza se ha observado en países del hemisferio sur, como Argentina, algunos estados de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Salud Pública indicó que actualmente en la República Dominicana mantiene la vigilancia activa sobre el comportamiento de circulación de virus respiratorios mediante la realización de pruebas PCR, antigénicas rápidas y muestras en puestos sentinelas en centros públicos y privados localizados en las regiones metropolitana, este, norte y sur. Y en medio de llanto y dolor son velados en la funeraria Crecefu de la Sabana Larga los restos del niño José Alonso Brito Troncoso, de 7 años, quien falleció tras caerle el tablero de una cancha en la escuela que estudiaba. Esmirna Mateo nos cuenta más. El dolor era palpable en la funeraria Crecefu, donde familiares, amigos y compañeros de estudio acudieron a darle el último adiós a José Alfonso Brito, quien residía en el sector de Barrio Nuevo de los Frailes y cursaba el segundo grado de primaria en el centro educativo Inmaculada Fe y Alegría. Yo lo quiero bien preso, bien preso y bien preso, criminales, todo el tiempo, porque engañaron, cuando hay engaño porque hay ineligencia, porque la monja no dice todo eso y se quita toda la responsabilidad. La vida no la van a devolver, pero tienen que pagar. Entendemos todo lo que la familia diga y apoyamos la familia, porque la familia está dolorida y entendemos su dolor. Y la familia en este momento puede decir todo lo que su corazón quiera decir. El infante perdió la vida al caerle el tablero de una cancha en momentos que se encontraba jugando con sus compañeros. Los protectores que tienen que tener la cancha de blo, como de cemento, la tenían así, sin ninguna seguridad. Aparte, ¿dónde estaba el maestro de deporte, que supuestamente fue en deporte? Todo el mundo dice, hay un accidente, el accidente pasa, pero los accidentes ocurren, claro está. Pero ¿por qué esa cancha no estaba sujeta? Una cancha móvil que debió haber estado sujetada y no lo estaba. La muerte del niño ha causado gran consternación a sus familiares, quienes entienden que su muerte se debió a negligencia de las autoridades del centro, versión que fue rechazada por la dirección de la escuela. Queremos que salga la verdad. Nos duele Alonso. Alonso también es nuestro. El centro también está consternado. Hemos suspendido todo en el centro, porque también nosotros somos Alonso. La directora del centro educativo informó que por la tragedia, la docencia fue suspendida desde este jueves, mientras que las autoridades investigan el hecho. Los restos del menor serán sepultados esta tarde a las 4 en el Cementerio Cristo Salvador. Es Mirna Mateo, Noticias Su Mundo. El Poder Ejecutivo entregó al Congreso Nacional, vía la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024, contemplando erogaciones ascendentes a 1 billón 371 mil 992.8 millones de pesos. El presidente de la Cámara de Diputados recibió del viceministro de Hacienda y director general de Presupuesto, José Rijo Prespot, el cuatro documentos del presupuesto y el documento que contiene la presentación del Plan de Operaciones y los recursos que el gobierno del presidente, Luis Abinader, proyecta recaudar y gastar el próximo año con la finalidad de que sea estudiado, conocido, consensuado y aprobado por el Pleno de la Cámara Baja. Rijo Prespot declaró que el diseño del presupuesto del Estado tiene como objetivo primordial asegurar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, dando prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales de la ciudadanía, tales como salud, educación, asistencia social, empleo y seguridad. Y el coordinador del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo Graviel Sánchez, afirmó que esta organización es el único referente nacional de lucha que tiene el país. Wendy Rivera tiene los detalles. El también docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo reveló que la Marcha Verde fue un movimiento político que recibió acompañamiento y financiamiento del pueblo dominicano y la mayor parte de sus dirigentes están actualmente en el tren gubernamental. Originalmente no fue la persona que a lo interno del grupo que decidía se tomó la decisión que fuera esa persona y al final otro grupo cambió y dijo no, va a ser tal persona. Lo que te quiero decir es que hay tantos intereses que cada quien ala para su lado. Por otro lado, Sánchez expresó que el Falpo se opone a que se privatice el agua con el proyecto de ley que está llevando a cabo el presidente Abinader, el cual tiene como objetivo ordenar, regular y administrar el uso de los recursos hídricos, cuando el agua es un derecho humano que está consagrado en la Declaración Universal y en la Constitución Dominicana. Esa gestión de ese recurso estratégico tiene que ser administrada, dirigida, gestionada por el Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque precisamente es un recurso estratégico, el agua, la luz, el transporte, la educación, esos bienes y servicios que ofrecen los estados no pueden estar gestionados por un Estado extranjero. Durante sus declaraciones en el programa matutino Su Mundo, Graviel Sánchez también manifestó que el lema del Falpo es educar y organizar para el poder popular y es un grupo que se autosostiene. Ustedes recordarán hace unos añitos donde varios dirigentes del Falpo nos presentamos en la Procuraduría General de la República, lanzamos el incremento como una forma de llamar la atención. Para mucha gente se puede hacer una acción contundente, pero es mejor presentarse a la Procuraduría y lanzar heces que lanzar piedra. Asimismo dijo que dondequiera que haya necesidad de realizar una protesta, el Falpo estará acompañando con un conjunto de acciones donde la huelga será el proceso final. Wendy Rivera, Noticias Su Mundo. El Ministerio de Trabajo invitó a las personas interesadas a participar en la Jornada de Empleo que se realizará en Santiago. La jornada se llevará a cabo este viernes 29 de septiembre hasta las 2 de la tarde en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en la calle Primera entre las calles JV y calle I, los primeros Segundo. Las vacantes son 147 en el área de Administración, Asistente Administrativa, Asistente de Recursos Humanos, Encargado de Contabilidad, Asistente de Compras, Encargado de Compras y otras. El Ministerio de Trabajo aclaró que el proceso de reclutamiento depende de cada empresa. Algunas de ellas toman un poco más de tiempo debido a la naturaleza de sus vacantes. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, dijo que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán es la empresa pública por excelencia en toda la región y una de las mejores prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento que tiene el país. El director general de la Corazán, Andrés Burgos, agradeció la visita del ministro de la que dijo se desprende el apoyo y solidaridad para que en lo adelante desarrollen proyectos a favor de Santiago y la institución. Debemos reconocer el esfuerzo que se está haciendo en materia de aguas servidas, de tratamiento, de recolección y tratamiento de aguas servidas, que es uno de los grandes desafíos que tiene este país, reducir la contaminación de nuestros acuíferos y al tiempo que se logra que la empresa de agua y saneamiento sea una empresa cada vez más autosustentable. Le agradecemos su presencia, su visita, porque sabemos que con ellos vamos a obtener la solidaridad para desarrollar los proyectos que vayan a favor de Santiago y a favor de la institución que nos toca dirigir en este momento. En el encuentro estuvo presente el Cuerpo Técnico de Corazán, integrado por los ingenieros Luis Ernesto Guevara, Heridania Ortega, Elwin Rodríguez, Celeste Rosario y Francis Ortega, quienes hablaron acerca de las conquistas en estos tres años basados en el trabajo organizado, arduo y transparente. En otro orden, el programa de Comunidad Segura impartió un taller a sus gestores, los cuales serán la representación de la institución en los municipios, distritos municipales y barrios. David Polanco, director de dicho programa, explicó a los medios que la función de estos servidores públicos es hacer levantamientos de las necesidades de cada sector para ser tramitadas en las instituciones correspondientes. Se van a preparar estos jóvenes, estas personas, para que esas inquietudes en los barrios, en la provincia, en los municipios, hagan problemas de agua, de luz, de seguridad, de violencia. Los gestores de Comunidad Segura van a estar presentes haciendo esos levantamientos. Esos levantamientos van a ir al gobierno, van a ir al Estado, y el Estado le va a dar respuesta a cada uno de esas problemáticas que ellos encuentren en las comunidades. En el inicio del taller estuvieron presentes José Madera, asistente de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, Víctor Brito, Rafael Castaño, coordinador de proyectos, Néstor Ortega, coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Comunidad Segura. El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales reveló que en la actual gestión de gobierno se han logrado metas que no habían sido alcanzadas desde la promulgación de la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social en el país. Fausto López Solís informó que los primeros tres años de gestión del gobierno del presidente Luis Abinater se han desembolsado cerca de 7.500 millones de pesos para cubrir atenciones a los afiliados del Seguro de Riesgos Laborales. Hoy, el IDOPRIL ha cambiado y se ha convertido en una institución cercana, eficiente y más comprometida con trabajar por la prevención, protección, el bienestar y la dignidad de cada trabajador de la República Dominicana, manifestó el doctor López Solís. Y en otro tema, tras celebrarse el Día Mundial del Corazón, el Área 7 de Salud Pública celebró con una marcha que recorrió las principales calles del municipio Santo Domingo Oeste. El propósito de esta marcha fue concientizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención de enfermedades cardiovasculares. Estamos dándole un mensaje a la población con esta caminata de que debemos tener un estilo de vida saludable. Uno de los factores que conlleva un estilo de vida saludable es caminar todos los días, aunque sea media hora. Tener una dieta balanceada, disminuida en grasa o sin grasa, disminuida en sal o sin sal. No comer harina para prevenir las enfermedades como colesterol, triglicéridos, entre otros. La iniciativa recibió el respaldo de la Alcaldía del municipio Santo Domingo Oeste, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Defensa Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, la Gobernación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, líderes comunitarios de diversos sectores. En otro orden, el presidente de la Fundación Palanca Solidaria, Jen Daniel Luis, destacó la labor de esta organización, la cual trabaja a favor de las personas con discapacidad auditiva y físico-motora. Además, agregó que en la República Dominicana no hay suficientes intérpretes de lengua de señas con la debida preparación. Asimismo, manifestó que la institución se formó en el año 2019 con un programa de educación fotográfica. La idea era trabajar con los sordos, pero en ese programa que empezamos, enseñando lo que es la sublimación para hacer productos personalizados, gorra, camiseta, taza, y se nos juntaron unas personas en silla de rueda que no teníamos previsto para ese programa. Incluso tuvimos que hacer unos cambios del local donde íbamos a estar trabajando, que era un tercer piso sin acceso para las personas con discapacidad física, entonces tuvimos que cambiar todo. Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Luis informó que los jóvenes que estén interesados en emprender en la fotografía y no tienen recursos, la institución tiene ese espacio donde pueden recibir a los clientes y desarrollar su negocio utilizando los equipos de la fundación. Cambiamos de tema y miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron a varios hombres y ocuparon drogas, barcos, lanchas, un jet, esquí, vehículos, armas y dinero en efectivo en múltiples intervenciones realizadas en Santo Domingo, Peravia y la provincia de Duarte. Las autoridades realizaron 15 allanamientos de manera simultánea en una empresa marítima, un renta car, una finca, residencias y apartamentos en los municipios de Santo Domingo Este, Oeste, Boca Chica, Villarribas, Provincia Duarte, Matanzas y Salinas en Peravia, acciones que permitieron detener a tres hombres que eran buscados con órdenes de arresto y otras cuatro personas para fines de investigación. Los apresados son el dominicano Ronny Guerrero, señalado como el brazo operativo, el español Javier Martín García, el arubeño Albertico Franklin León, este último padre del nombrado David Albertico León y Martín Escudero, cabecilla de esta red, quien se encuentra prófugo tras escapar de un centro penitenciario y a quien se le hace un llamado para que se entregue a las autoridades. En otro orden, la diputada de San Pedro de Macorís, Fiordaliza Peguero, rechazó la instrucción de la Procuraduría General de la República para los oficiales del Ministerio Público, con la que les ordena dirigirse a las personas de acuerdo a la identidad de género que expresen. La legisladora aseguró que el instructivo representa una imposición inconstitucional y un atentado contra la dignidad y los derechos del pueblo dominicano. Bueno destacar que esa norma entra en vigencia el primero de octubre y nos preocupa que cuando esta norma entre en vigencia, otras instituciones también quieran implantar esta imposición en dichas instituciones. La diputada dijo que la Constitución expresa de manera clara en sus artículos 39, 62 y 75 que en la República Dominicana solo se reconocen al hombre y la mujer como sujetos de derechos y obligaciones. La Oficina Nacional de Meteorología informó que la tormenta tropical Phillip se encuentra a más de 835 kilómetros al este de las Antillas Menores y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 4 kilómetros por hora, mientras sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 75 kilómetros por hora. Se pronostica que Phillip cambie su trayectoria hacia el suroeste, aproximándose al Caribe para luego seguir interactuando con la actual tormenta tropical Rina que se ubica a 1,740 kilómetros al este de las Antillas Menores, justo detrás de la tormenta tropical Phillip entre el domingo y próximo lunes 2 de octubre y posteriormente haga un giro hacia el norte-noreste, incorporándose al flujo de viento en altura, alejándose del Caribe y de la República Dominicana. Un grupo de estudiantes de la Asociación Estudiantil de Tamboril denunció que son amenazados por el sindicato de la Ruta T quienes les impiden la circulación en el autobús que fue donado por el gobierno, violentando de esta manera el derecho que tienen los jóvenes de transportarse a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a recibir docencia. La estudiante Yahaira Michael Sánchez detalló que el secretario general de la Ruta TED en Tamboril, Nelson Rodríguez, no quiere que se transite en el autobús designado solo hasta el horario y días que él disponga. Le hacemos un llamado y atención al síndico de Tamboril, al general de la Policía Nacional aquí en Santiago, también al general del Intran, que hacemos responsable al sindicato de la Ruta TED, y también a Nelson Rodríguez de cualquier citación que le presento, le pase a los compañeros y al transporte que lo trae a ellos aquí a recibir su docencia, ya que es un paso y un logro a través del Ministerio de la Juventud para que sus compañeros puedan llegar y realizar sus estudios. Yo le hago un llamado a las autoridades policiales y demás de que con Nelson Rodríguez se tomen todas las cartas del asunto porque no es posible que un logro de esa asociación se vea empañado porque un transportista, un negociante del transporte, quiera adueñarse de las rutas de Tamboril. En la cual nos sentimos muy mal, ya que tenemos un autobús que nos permite la seguridad de poder traer los niños a la estancia que nos facilita la universidad, en lo cual nos estamos cohibiendo ya que tienen miedo si ellos rompen un cristal y le pueden dar a un niño un golpe. El gobierno nos donó una guagua estudiantil, una asociación estudiantil, lo cual Nelson Rodríguez, el secretario general de la T de Tamboril. ¿De la ruta T? Sí. No quiere que transite solo en horario que él diga, a las 6 de la tarde. Señores, y para despedirnos queremos mostrarles este video de cierre. Por favor, director, dele play. Observen aquí cómo a este perro le están sirviendo su comida y él se queja porque es poca. Señores, muy hambriento él. Miren cómo se queda. Él pone su pata y dice como que no, eso es muy poquito. Y también le tenemos otro video. A propósito de que hoy es viernes, miren este otro. Observen. Señores, los animales también lloran. Miren a este monito cómo llora mientras cortan la cebolla. Señores, y con estos videos queremos despedirnos de esta primera emisión de Noticias Su Mundo. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, 46 de Win Telecom y 20 del Telecable Dominicano. Estefani Soto les acompañó. Que tengan feliz resto del día. Su Mundo TV.